Música Mi nombre es Ismael Javier Miranda, soy 0-2021, practico en la Academia Otro Nivel, mi fecha de nacimiento es el 27 de agosto de 2005 y vivo en el Mamón. Mi mamá se llama María Mercedes Miranda, se dedica a enfermera profesional, mi papá Elvis, Javier Miranda, y trabaja en la organización de Boston Red Sox. Yo inicie mis estudios en la escuela del Mamón, la escuela se llamaba Joguita Soriano, en el Tragulcho me cambié de escuela a Madre Laura que se encuentra en Estorga. Ahora mismo estudio en una escuela ubicada en Santo Domingo Oeste. Yo inicie a jugar pelota a los 5 años de edad, mi papá me daba práctica en mi casa, a veces me llevaba para el complejo de Boston desde chiquitico, practicaba en la Liga del Mamón, mi manilla se llamaba Ifraín, luego cuando cumplí los 13 años me trajeron a la Academia Otro Nivel. En el 2018 yo participé en el turno de la Cochabán con la Liga de Carlos Ramírez. Los floteros favoritos son Javier Baez, Manny Machado y Francisco Lindor. Javier Baez, me gusta su forma de jugar, es agresivo en el juego, me gusta cómo apara, cómo batea, todo eso. Francisco Lindor también es uno de mis jugadores favoritos, por su destacación en el señor de toco, cómo apara, batea, corre, completo en el juego. Manny Machado también juega la pelota agresivo, me gusta su guante, cómo apara, cómo tira, cómo batea, todo. Mi plan de trabajo es, todos los días yo me levanto a las 6 de la mañana, cojo para el play, nos estrechamos, empezamos para rolling, bateamos. Lo que más me gusta hacer es batear ya para rolling, yo me enfoco mucho en mi defensa y en mi bateo, también en mi pierna, me sigo mucho para bajar cada día más de la pierna. En la tarde hacemos física, después de la física gimnasio y ahí después de la física empezamos a batir a máquina y máquina y máquina y ahí hasta que nos cansemos. Yo desafío a todos los seres, todos 21 y a todos esos pillos que están en noventones, de noventa para allá los desafío a que me entren por el plato. Yo soy JDB, ¿y tú? Imágen Javier tiene una velocidad en el bate, fuera de serie, fuera de serie. Imágen Javier, me llega a la edad de 13 años, aquí a nuestra academia, desde que llega allá con una velocidad de bate fuera de serie. Es una defensa muy buena, muy fácil para hacer las cosas. Creo que nosotros más o menos buscamos facilidad, que los muchos ganan las cosas fáciles a la hora de jugar béisbol y que disfruten el juego. Él es un pelotero que la práctica termina y nunca se quiere ir, y él siempre sigue, siempre exige más. Yo lo comparo con José Ramírez, más un pelotero así, batea ambas manos, genera poder ambas manos, buena defensa, buen corri de base, y te domina todos los fundamentos del juego. Un José Ramírez, un José Ramírez. Imágen Javier viene de una familia de béisbol, ya que su padre es encargado de terreno aquí en la academia de Boston. Y prácticamente yo ven ahí, muy cerca del play, él se crió ahí con su papá en el entorno de béisbol, eso es lo que respira béisbol, y es una familia de béisbol, una familia bien unida. Yo a la hora de buscar mi pelotero me enfoco mucho, tanto en su habilidad como en su formación familiar, ya que a nosotros nos toca vivir de 3 a 4 años con los muchachos aquí. Los muchachos no tienen buenas formaciones familiares, se hace muy difícil el desarrollo. Hola! Hola! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!